Durante cuatro días, 35.000 visitantes disfrutaron de más de 3.000 obras, de más de 350 artistas, 70 galerías de 20 países del mundo. Este ha sido un espacio para disfrutar de obras de arte histórico, de propuestas emergentes de Colombia, de Latinoamérica, del mundo, para disfrutar de floros gratuitos, de libros de artistas, para ver muchísimo contenido reflejado en torno a qué es hoy el arte contemporáneo. También tuvimos una serie de piezas que se tomaron el espacio de la feria. Aquí, por ejemplo, tenemos una comisión especial que el maestro Carlos Cruz Díez realizó especialmente para la entrada de la feria. Esta pieza ha sido muy visitada, muy transitada por los visitantes. Estamos muy emocionados de la respuesta del público a Argo Feria este año. Para la Cámara de Comercio de Bogotá es muy importante la manera en que se ha dinamizado la erosión artística, lo que se siente en Bogotá justo en este momento, Bogotá como capital cultural durante toda una semana. Gracias. Gracias.